Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar truco para ganarle el dolor, cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mira que fácil es, pronto se contagia, se hace cancacada. No se compra la sonrisa ni se vende el amor, no hay con qué pagar. No hay que pagar por el millonario el corazón, aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa. No tengo mi risa y nadie me la puede comprar. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mira que fácil es, pronto se contagia, se hace cancacada. No me duele nada. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mira que fácil es, pronto se contagia, se hace cancacada. No me duele nada.